Ahora en A La Tarde, ¡exclusivo! Sería vivó la guerra, entre Moria y Georgina. Declaraciones explosivas. Se estrena Brujas, con Moria Kazan. ¿Qué te parece? Me parece fantástico porque es un clásico que les va brutal y que llenan. ¿Querías saberla? No. ¿Querías saberla? No. No es porque no estoy, porque estoy con esa señora no me hablo. No es porque con esa señora no me hablo. Y cuneo, rencores y escándalo. Todos los detalles. A continuación. Bueno, muy bien. Sí, sí, Lucas. No, Cari, si querés que recordemos un poquitito el inicio brevemente del encono entre Moria y Georgina. Nunca fueron grandes amigas, pero sí compañeras de trabajo. Incluso en esta casa, en América, hicieron una ficción juntas, que eran varias mujeres. No recuerdo exactamente el nombre, pero había sido un éxito. Bueno, primeramente, Sofía Gala, niña aún, no era mayor de edad, va al programa de Georgina Barbarrosa. Y Georgina, en Azul Televisión creo que era, la indaga sobre la separación de Badalá, entre Badalá y Moria. Y la pone un poco como en una situación donde tenía que responder algo que Moria consideró que no era una pregunta para hacerle a una niña que no era adulta. Eso por un lado. Después Moria también habla de Vasco, el marido de Georgina. Exactamente. Débora, ¿cómo continúa? Y ese fue el problema principal, que no le perdonó nunca a Georgina lo que opinó Moria. ¿Eran amigas o no? Yo no sé si eran amigas, porque Moria siempre habla que no tiene amigas en el medio, más que allá de Zeta, su amiga de toda la vida. Ella dice que en el medio tiene buenas conocidas, pero no tiene amigas. Pero tenían una buena relación. Como dice Lucas, las primeras diferencias tenían que ver con lo que pasó con Sofía. Gala era muy chica y consideró que no era una pregunta adecuada para una chiquita. Y después esto que cuenta Lucas con respecto al Vasco. Pero hace rato que vienen esas diferencias cada vez más marcadas y Georgina vive diciendo... Ni la nombra. Porque Moria tiene un pico mucho más picante. Esa señora, ¿no? Le dice esa señora, la ningunea bastante. Moria es mucho más contundente. Moria vomita cuando le nombra, que hace ese acting. Pero hace un tiempo ha habido un acuerdo de pacto de no agresión. Es áspero verlas. No, hay un pacto de no agresión. Hay un pacto de no agresión. Ninguna de las dos habla de la otra. Y por lo tanto, nada, conviven en un medio, cada una trabajando en espacios distintos. Pero uno cuando habla con Georgina te das cuenta que tiene como... Sigue enojada. Moria es como que... Claro, claro. Le quiero preguntar a Matías Vázquez, que fue justamente quien le hizo la nota a Georgina, ¿cómo la vio? ¿Cómo la sintió? ¿Cómo la escuchaste, Mati? ¿Qué haces, Kari? Bueno, yo a Georgina la verdad la sentí con angustia cuando le preguntás de Moria. Mirá, mirá, angustia. Primero se cansa por un lado, pero después se angustia. Creo que se le viene a la memoria toda la pelea que tuvo. Y ella la trata como la cenoria. Y tengo entradas. Y tengo entradas. Y te voy a contar algo que pasó, Kari. Contanos, sí. Como todos sabemos, hoy se estrena Brujas. Vine a buscar entradas de prensa y dije, ¿me das una para la señorita Georgina Barbarosa? Ah, ¿y? Y mirá lo que me dieron. Mirá. Vacía la entrada. Pelada, pelada. No. No la quieren en el teatro. No la quieren en el teatro. Yo te digo que también es persona no grata Georgina acá, ¿eh? Claro, si le preguntás, Mati, si le preguntás a Moria, che, dice Georgina que no va a ir a verte, ella te va a decir lo que me importa, me, 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 me. Sí. Como le dice tú, teflonada, cornalito. Total, ¿eh? Le va a empezar a decir todo eso, no venga, nadie te quiere. No, 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 no. Ninguna se queda en el molde. Mati, te propongo que veamos la nota que le hiciste a Georgina Barbarosa y, bueno, y escuchar en profundidad lo que ella dijo. La vemos. Y escándalo. Todos los detalles. Ahora, en A la Tarde, exclusivo. Se reabicó la guerra. No, no porque no estoy, porque estoy con esa señora. No me hablo. No porque no con esa señora, no me hablo. Ya la vi en su momento y es una súper obra. Qué lástima que... Un elenco maravilloso. Basta, no voy a hablar de esa señora. No, 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 pero... No me hable. No voy a hablar. La hora, la hora sí le iría a saber. Si no tuviera Moria. La hora, la hora sí le iría a saber. Si no tuviera Moria. Por supuesto. Creo que este año 2023 estaría bueno que se pueda gestar un vínculo bueno. No basta. No basta. Bueno, ahí está. Mira, es la segunda figura consecutivamente en nuestros programas que decide no hablar. Fíjate, bueno, ayer hablábamos con Facundo Arana y dijo, no, yo ya está, digamos, para mí el tema estaba cerrado. Bueno, acá Georgina dice, yo no voy a hablar del tema. O sea, hasta hace un tiempo, si vos preguntabas por el lado de Moria, de sentarse a tomar un café y qué sé yo, Moria, como dijo Débora, perdona, es como un poquitito más flexible en eso. Pero Georgina, de verdad, de verdad, de verdad, jamás, o sea, puede pasar, ¿no? Pero ella está convencida de que no tiene nada que hablar con Moria y que no hay nada que remediar porque se refirió al padre de sus hijos. Eso es lo que ella siente. Por ahí Moria también está muy ofendida por lo otro, que tiene sus motivos porque siente que metió a la hija menor de edad en un brete que no le correspondía. ¿No prescribió eso? En ese momento, no, porque en ese momento Sofía estaba haciendo una obra con Fernando Peña, que hacía su primer desnudo en el escenario, empezaba como actriz y por eso la invita, con la excusa de actriz y la apuñalada por la espalda. Para Moria sí prescribió, para Georgina no. No, a ver, perdón, Débora, si hubiera prescripto al preguntarle a Moria no hubiese hecho el gesto de tengo ganas de boquitar, ¿o no? Moria la amamos porque nos da de comer siempre. Pero obvio que la amamos. No, 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 no es una mujer que guarde rencores, es suelta. Pero si vos querés soltar, ponés un paño frío. Pero ya lo puso, eh. Moria intentó, eh. Moria intentó en alguna nota así. Sí, llegó un momento que no. Calmó, no tengo problema, ya pasó, nos han pasado cosas las dos y del otro lado vino de nuevo el fustazo, entonces es como que... Estaba pensando, digo, este comentario es para quedar mal con las dos que me van a odiar, pero digo, qué buen rubro también son, teatralmente, una historia potente de dos hermanas que no se llevan demasiado bien, juntar a Moria y a Georgina, charla mediante, que saquen este problema. Ojo que teatralmente hay un negocio ahí. ¿Sabés qué es parecido al caso? De periodista productor canal. Lari, es exactamente calcado el caso entre Nazarena Vélez y Carmen Marvieri. Carmen puso paño frío y dijo que se sentaría a tomar, recordemos que lo que pasaron ellas fue por sus hijos, fue algo grave, hubo denuncias, recuerda a la gente, pero Nazarena categóricamente dijo que no le interesa arreglar nada, que le vaya bien, que haga su vida, pero no le interesa. ¿Cuál qué afán que tenemos? O sea, que hagamos un rubro de cuatro, las cuatro juntas. ¿Cuál qué afán que tenemos de que cuando alguien está peleando lo queremos amigar y cuando están amigas lo queremos pelear? Es loquísimo. Sí, de eso se trata, Débora. Escúchame, si no pasa eso, laburemos otra cosa. Dediquemos... Qué amigas, o sea, lo queremos... Nos vamos a otro rubro. Y bueno, digo, sanamente, digo, humanamente sano, voy a construir bien la oración, pasar páginas de vez en cuando. Yo entiendo que hay ofensas que duelen mucho, creo que a Georgina le habrá molestado muchísimo, guarda una relación amorosa como viuda con quien fue su pareja, el bajo, y seguramente la habrá ofendido. Y también entiendo que Moria, en la calentura de defender a una hija, te puede putear hasta el papa y al día siguiente tranquilamente puede decir, che, me pasé, me equivoqué. Digo, pasaron varios años, yo creo que más de 20. Sí, un montón. Podría ser un momento para pasar capítulo, ¿no? Que te das cuenta que sí le iba a... Moria para mí soltó, más allá de la broma y todo, Moria soltó, está en otra historia, y la que no soltó y la que no perdona es Georgina. Bueno, porque está dolida. Le sigue doliendo. Pero pasó mucho tiempo. Es la presencia del ego. Chicos, es la presencia del ego. Pero ¿sabés qué, Roberto? Los temas que se tocaron fueron muy sensibles. Sí, los conozco perfecto, te entiendo. Los temas son muy sensibles y no es una pelea, una putea de tránsito o una pelea de guerra de vedette, por así decirlo, que una le dice a la otra. Sí, pero son dos mujeres que podrían, podrían juntarse en un café, decirse todo, lo que tengan ganas, incluso hasta insultarse, llegado del caso, y después nada. Pero además, no tienes una sensación fuera de la visión del medio que es una pelea editada, porque las dos se justificaron en posiciones arraigadas, una defendiendo a su hijo y otra defendiendo una enfermedad del marido. Entonces, son dos situaciones delicadas, pero son situaciones pasadas, que hoy no les da actualidad esa pelea, esa discusión, es el ego. También, pero tampoco son hipócritas, digo, también es cierto, ¿cuántas veces vemos en el medio, y la traigo a Carmen con que no hay amigos en este ambiente, ¿cuántas veces vemos gente que se destroza y después se pegan un abrazo? Dicen, pero no costa gente de ayer y te van a... Bueno, pero quizás esa gente entiende que es parte de su trabajo. Me parece que en el caso de Moria también, por ahí le molestó en su momento, pero es como que para mí suelta porque está... Si no, es una carga enorme estar todo el tiempo. Imagínate todas las peleas que tuvo Moria. Sí. Si termina carga... Pero ¿sabes qué pasa? Ninguna se pasó el límite. Siempre dicen los artistas, en este medio, en el escándalo, el límite son los hijos. Sí. Muchos lo dicen. Y en este caso, nadie pasó el límite. En este caso, por el lado de Georgina, considera que el límite es haber puesto a la luz la enfermedad de Ovasco diciendo que total ya se sabía y que realmente, públicamente, no se sabía. Vamos a recordar lo que decía Moria Casanzi. Les parece bien acerca de este tema hace algún tiempo. Fíjate. Gracias, Moria. Una herida verte. Pero te quería preguntar por el tema. Vos hablaste de una persona que no querías nombrar. Todos sabemos de el ida y vuelta que tuviste en su momento con Georgina Barbarosa. La nombró yo. Permitime eso como para ubicar un poco al público. Es irreconciliable. O sea, vos decís que esto realmente es un punto que no vuelve atrás. No tengo idea, pero además estoy haciendo un móvil con ustedes en la Puerta de América y me dan ganas de vomitar. Por favor, rogar esa pregunta. Por favor, Moria. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Ay, Moria, Moria, Moria! Bueno, pero también... A ver, Moria es fiel a su estilo. Es humor. Tiene un humor así como muy especial. Yo creo que mantener relaciones con una franca enemistad es un desgaste energético insoportable. Claro. Insoportable. Acá se cruzan todo el día. Necesitan un abogado. Ahí va. Bien. Pero un abogado mediador. Un abogado mediador. En algún punto la van, Cuadevi, que no están siendo hipócritas. Y en otro punto yo lo que veo es que todavía por parte más de Georgina está muy dolorido. Sí, no lo supera. Hay una sola persona que podría... Hablábamos de la otra vez, ¿no? ¿Quiénes podrían por ahí acercarlas? ¿Quién era? ¿Sabés quién sería el Celestino? ¿Gasalla era? ¿Gasalla no? No, es el señor Pepe Sibrián. Ah, mirá. Pepe Sibrián campó y se reconcilió. ¿Se estaban aquí últimamente, Pepito? No, pero se reconcilió con Georgina. ¿Con Georgina se reconciliaron? Sí, se estaban privados, se reconciliaron. Ah, no sabía que se habían reconciliado. Y Pepe, amigo de las dos, y con su filosofía de vida, ¿no? Es el que podría por ahí tal vez... Bueno, yo entiendo el espíritu Zamoré de... No, no, era la Norte, no opina lo mismo. Recuerdo, a ver, una línea de tiempo, que yo entiendo que son relaciones comerciales, y uno habla de historias personales, es laburo. Cuando Moria se incorpora a Priscila, Pepe, misteriosamente, deja la obra, cuando era un exitazo, en el teatro Lola Membrie. Sí, se enojó. ¿Cuál es el vínculo hoy, digo, de tanta amistad? Ahora, recordad... No, amistad no. Moria, cuando estuvo conduciendo incluso, lo trajo. Sí. Creo que fue un canto a la vida, en el corte de la nota, pero estuvo bastante bien, digo. No son íntimos amigos, pero tampoco estaban tan enojados. Tampoco creo que sea un buen Celestino, en este caso. Déjame, permitime, por el olfato que tuve en ese momento, si es un buen Celestino. Quizás... Ahora, Moria y Nacha, digo, ¿cuántas cosas se dijeron? Y se la acaban de juntar de nuevo, ¿viste? Y terminaron haciendo cruzadas, y haciendo un laburo, y hasta compartiendo jurado en lo de Tinelli. También hay tiempos históricos del medio. Digo, aquellos que estamos hace un tiempo, sabemos perfectamente que hubo tiempos muy álgidos, muy intensos, donde la idea era siempre doblar la apuesta. Nos vamos con Mati.